Bienvenidos, amigos y amigas, yo soy Juan Jesús Pleguezolos, conocido como el profesor inquieto. Y hoy voy a tratar un tema que me apasiona, que me fascina, que me vuelve loco. Y llevaba mucho tiempo sin hablar de él, pero esta semana he recibido dos mensajes que digo, bueno, bueno, esto es una señal, esto es una señal, tengo que hacer un vídeo. Y además estoy seguro, estoy seguro que a muchos os va a ayudar. Vamos a hablar, bueno, voy a leer, voy a leer los mensajes. Dice un mensaje, dice, hola, me gustaría tu opinión. Tengo una hija en cuarto de la ESO y no sabe muy bien cómo estudiar la historia. A mí me encanta y le digo que se la tiene que aprender entendiéndola como una historia. Y yo se la intento hacer más amena, pero entiendo que tiene que ser ella la que se ponga a estudiar. ¿Tiene algún método o algún consejo para poder darle? Muchísimas gracias de antemano, gracias por tu pao. Lo voy oyendo siempre en el coche desde que lo he descubierto. Y he recibido otro mensaje relacionado. Dice, hola, Juan Jesús, buenas noches. En primer lugar, disculpa que te escriba hasta ahora. Trataré de ser breve. Soy estudiante de historia en la universidad y no tengo unas técnicas de estudio fijas. Así que me preguntaba si podrías decirme o explicar en un vídeo las técnicas de estudio y memorización que has utilizado y utilizas. Nada más, gracias por aportar tanto a este gris mundo tecnológico. Buenas noches. Bueno, 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 muchísimas gracias a vosotros dos por haberme escrito estos mensajes porque me estáis dando oportunidad de hacer un vídeo sobre un tema que me apasiona o me obsesiona. Porque, ¿saben ustedes? No sé muy bien cuál es la diferencia entre pasión y obsesión. He intentado mirarlo muchas veces, he intentado distinguir bien los dos términos, pero no, siempre me lío. Cuando oigo pasión y obsesión para mí suenan igual y a mí este tema siempre me ha fascinado, siempre me ha preocupado muchísimo, siempre me he estado preguntando sobre técnicas y métodos de estudio, sobre la productividad en el estudio. Siempre es un tema que me ha interesado muchísimo. Fíjense, si me ha interesado, que yo llegué a crear un podcast que se llama Radio Tutoría y en ese podcast comentaba técnicas de estudio. Y les voy a contar un secreto. Ese podcast de técnicas de estudio lo fui configurando durante el año que me saqué la plaza de oposiciones. Yo estuve varios años de interino como profesor y ya siendo interino me pude sacar la plaza de oposiciones. Y mientras me estudiaba para ese año definitivo que pude sacar la plaza, iba asimilando, experimentando diversas técnicas de estudio de las que saqué el podcast Radio Tutoría. Pero es que del podcast Radio Tutoría saqué un libro que son los 10 hábitos del estudiante exitoso. O sea, fíjense, ese es un tema que a mí me ha preocupado y me ha interesado. Miren, vamos a empezar respondiéndole a la pregunta a la que nos hace el padre. Qué interesante, si tengo un eje en cuartola eso, ¿cómo puedo hacer que ella se interese por la historia? ¿Cómo puedo hacer que ella estudie bien la historia? ¿Qué podemos hacer? Pues yo siempre recomiendo una técnica de estudio para la historia. Yo creo que para cualquier disciplina, pero para la historia es muy oportuna y es explicar en voz alta. Ojo, no memorizar en voz alta, que también puede servir. Explicar en voz alta. Yo siempre le digo a los estudiantes que estudie el tema imaginándote, no que va a haber un examen, sino que tú eres el profesor y tienes que explicar la lección. Imagínate que te vas a mirar de la Revolución Francesa. No, 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 no. No te la estudies memorizándola para un examen. Estúdiatela como si tú fueses a dar una lección. Como si tú fueses a explicar. Y si tú tienes que explicar la Revolución Francesa a gente que no sabe de la Revolución Francesa, y tú eres el profesor, tendrás que empezar a ver, por ejemplo, qué ejemplos pondría para ilustrar las principales ideas. O sea, ¿qué comparaciones harías con ese tema y la actualidad? ¿Harías alguna broma? ¿Harías algún chiste? ¿Cómo simplificarías las ideas para que se entendiesen? ¿Cuáles son las ideas más importantes para que el público las entendiese? En definitiva, imagínate que tú eres el profesor, ¿vale? Y tienes que explicar ese tema. Esto suele costar muchísimo, porque es mucho el esfuerzo que tienes que hacer. O sea, como no estamos acostumbrados a hacerlo, una vez que te pones sobre en tu habitación, hostia, cuesta, cuesta. Pero miren, es tanto el esfuerzo mental que se tiene que hacer, que cuando lo has hecho, ya el tema se te ha quedado. El tema se te ha quedado. Y es que, ya saben el dicho, quien enseña, aprende dos veces. ¿De acuerdo? Es lo mejor. Para aprender algo, enseñar. Se te queda, pero para toda la vida. ¿Vale? Entonces, explicar en voz alta puede ser muy interesante. Le diría, además, que intentase fomentar la curiosidad de su hija por la historia. La historia es una asignatura, bueno, a los que nos gusta, ¿qué os voy a contar? A los que nos gusta la historia, nos vuelve locos, ¿verdad? Nos ponemos con un tema y seguimos leyendo ese tema y de ahí nos vamos por otro lado, por otro lado. Y empezamos a leer y a leer y a informarnos. Porque para los que somos curiosos, para los que tenemos un espíritu inquieto, nos vuelve loquísimo este tema. Entonces, repito, le digo, fomente la curiosidad de su hija por la historia e intente que su hija se pregunte por cosas sobre ese tema. Y vale, así como lo he dicho, suena muy bien, ¿verdad? Suena muy bien, pero claro, ¿cómo tú fomentas la curiosidad en otra persona? ¿Cómo tú fomentas la curiosidad en un adolescente? Es complicado. Pues miren, se me ocurre lo siguiente. Si tú eres padre y tu hija se va a examinar de la Revolución Francesa, pues puedes pedirle a tu hija que te explique a ti la lección. Y cuando tu hija te explique a ti la lección, aquí viene lo interesante, tú como alumno, pregúntale a tu hija por conceptos que ella esté hablando. Pregúntale, intenta pillarla, pregúntale, incluso desvíala del tema. Y con esas preguntas que tú le estás haciendo, con esas preguntas a las que tú prácticamente las estás desviando del tema, pues a tu hija le van a surgir un montón de dudas sobre lo que ella está explicando, dudas que de alguna manera en algún momento ella se va a querer responder. Entonces, insisto, lo ideal es fomentar la curiosidad. Pero ¿cómo se puede hacer eso? De esta manera. Que te explique a ti el tema y mientras tú le explicas el tema, tú le vas lanzando preguntas, le vas lanzando preguntas a modo de alumno. Y de esa manera, cuando te explique, ella va a intentar responder a cosas que a lo mejor sabe, que a lo mejor no sabe. Entonces, esos pueden ser, estos consejos quizás puedan ayudar a explicar en voz alta y fomentar la curiosidad. Y tú ahí como padre puedes hacerlo de esa manera. ¿Vale? Pero claro, fomenta la curiosidad. Sí, vale, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, pues de esa manera, tú preguntándole a tu hija cuando te explique la lección. Y ahora vamos a responder a este estudiante de universidad que estudia Historia. Dice, bueno, ¿qué técnica de estudio me recomienda? ¿Qué método de estudio me recomienda? Pues no te voy a recomendar ninguna técnica, o sí, no sé, te voy a recomendar que estés siempre en continua experimentación. Eso es lo que te recomiendo. Que estés continuamente experimentando. Que estés continuamente probando. Es lo que yo he hecho. Te recomiendo lo que yo he hecho. Insisto. Yo saqué un podcast y del podcast saqué un libro. No te digo que tengas que llegar a ese extremo. Pero es lo que yo hice. Experimentar, experimentar, experimentar y probar y probar y probar. Entonces, como estudiante de universidad que eres, te recomiendo que estés siempre en búsqueda permanente de una técnica de estudio. Hay mil técnicas de estudio. Como hemos dicho antes, puedes explicar en voz alta. También puedes memorizar en voz alta. Puedes hacer esquemas. Puedes subrayar. Puedes hacer resúmenes. Puedes hacer esquemas en el ordenador. Puedes escuchar podcast. Puedes... En fin, hay mil... Puedes ver documentales. Hay mil técnicas de estudio. Pero te recomiendo, te recomiendo que estés siempre en una búsqueda permanente. Y algunas veces... Y pasará que si estás en una búsqueda permanente vas a encontrar cosas que te van a servir. De repente, si estás en esa búsqueda permanente dirás, ostras, lo tengo. Ya me ha servido. Esto, esto me vale. Y sigue buscando y sigue probando. Y de repente buscarás otra cosa y dirás, ostras, esto me vale. Ostras, esto me sirve. Yo les cuento una anécdota. Cuando soy tutor, siempre les pido a mis alumnos, quiero que aprendan a estudiar, tal. Y les hago allí delante mía, bueno, pues venga, chicos, vamos a abrir vuestro cuaderno y vamos a hacer un esquema de la lección. Y siempre se me da de manera invariable el mismo diálogo. Cuando digo a los alumnos, vamos a hacer un esquema de la lección. Siempre hay dos o tres que levantan la mano. Profe, profe, es que a mí los esquemas no se me dan bien. Puedo hacer un resumen. Y el alumno que te dice, los esquemas no se me dan bien, puedo hacer un resumen. Es el alumno que a lo mejor le han quedado siete asignaturas. Repito, el alumno que le han quedado siete asignaturas te dice, es que a mí los esquemas no se me dan bien. Se me da mejor un resumen. Vamos a ver, si te han quedado siete asignaturas, no puedes decir que los esquemas no se te dan bien. No se te da bien ningún método. O sea, tú tienes que ser honesto contigo mismo y estar siempre en esa búsqueda permanente. Prueba una semana, prueba a explicar en voz alta, a ver si te sirve. Si no, pasa lo siguiente, pasa a hacer esquemas. Si no, pasa a escuchar podcast. Si no, pasa... Ve probando, 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 probando y probando hasta quedas con la tecla. Porque es lo que me sirve a mí, a lo mejor no te sirve a ti y viceversa. Y viceversa, pero sí es importante ser honesto con uno mismo. ¿Vale? No hagas como el estudiante que le han quedado siete y me dice, no, es que a mí este técnico de estudio no se me da bien. Se me da... No, no, no. Hay que ser honesto con uno mismo y ver lo que a uno le funciona y lo que no le funciona. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo, os recuerdo, hablando del tema, hablando del tema, ya tenéis este libro, ¿vale? Que son los 10 hábitos del estudiante exitoso. Puedes pedirlo en tu librería, puedes pedirlo por Amazon, si estás en Granada. Si estás en Granada, en la librería de Picasso, ya los tenéis, ¿vale? Y aquí, en fin, pues cuento todo lo que he hablado y muchísimas cosas más. Y no os digo más que muchas gracias por estar ahí, que os mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo, podcast o donde sea que me siga. Chao.